hola gente aquí con todos ustedes vuestro amigo cd king hoy vengo a presentar el canal sí bueno ya los que estáis suscritos de antes este vídeo lo vaya a ver ahora porque lo voy a recién subir pero ya estáis suscritos pero los que no para los nuevos que este vídeo sobre todo vaya a empezar a ver los nuevos cuando vayáis acercándose al canal este el canal de que va este canal pues aquí lo voy a explicar yo soy el amigo cd king me presento de nuevo como he dicho al principio y yo me voy a dedicar a subir gameplay vale realmente a subir las aventuras y desventuras de mis personajes por los mundos de los videojuegos sobre todo voy a subir juegos pues como veis ya si podéis ver mis vídeos anteriores sobre todo me dedico a subir juegos de supervivencia o juegos de rol de bueno más que de rol de a rpg a acción rpg no juegos de acción y rol o juegos tipo al mejor no se grinda un juego ese tipo de juegos no pero ya sabéis que a mí no me gusta encasillar me no quiero encasillar el canal en un género en concreto porque yo subo un poco de todo es verdad que es lo que más juego porque lo que más me gusta pero subo un poco de todo y si un día me apetece subir un vídeo de un juego lo subo y luego ya de repente debo de subirlo siempre suelo avisar suelo decir el por qué sí el por qué no pero normalmente hago series de esos juegos y voy subiendo lo que le va pasando el personaje y si llegamos a un punto en el que la serie se acaba pues la pausamos pasa una fecha y volvemos a hacer una serie nueva entonces a lo que voy normalmente ese personaje del que juega dentro del que vamos a seguir las aventuras de aventuras por estos videojuegos es rigoberto para quien no lo conozca les animo a que vean los vídeos porque es un personaje literalmente hablando es un personaje este hombre le gusta aliar lo que no es normal este hombre está estructura tan tranquilo con él pero rigoberto parece que está tan tranquilo ahí no sea lo mismo matando un zombi talando un árbol e intenta yo que se se acerca un lobo más de la cuenta este hombre está tan tranquilo tú lo ves tan tranquilo por el mundo del videojuego pero de repente la ley a él le gusta liar la parda no sabemos cómo el por qué todavía recuerdo allí un capítulo hubo en mí en mis creatores mis críticas o cómo se pronuncia esa otra cosa que haya la veréis y me iré conociendo la mi pronunciación en inglés especial pero ya lo iré conociendo y lo que voy en ese juego pues iba tan tranquilo por un puente de esto y el tío se lanza al vacío sin pensárselo a más así de repente yo no sé por qué le dan esas paranoias son cosas que él hace y a lo que voy el que lo quiera ver pues ahí estarán los vídeos no y la verdad que yo lo recomiendo por lo menos que le echéis un vistazo y este hombre bueno hay veces que no puede ser él o necesita ayuda no puede jugar él solo en ese videojuego y llama a su familia o no puede ser él porque sea un personaje femenino entonces viene su amiga su buena su amiga su hermana en homberta dorotea aquí todo queda en familia habéis dicho amiga pero más bueno 6 amiga porque es amiga porque se conocen de toda la vida más tienen muchas aventuras en común pero son más bien siempre son familia porque eso se llevan los genes que el gen el gen ricobertista por llamarlo de una manera yo creo que los científicos ya lo están catalogando así en ricobertista es un gen especial que nació de ricoberto ricoberto la iba liando parda a todos lados donde iba y eso se ha expandido en su familia igual que no sé en la evolución siempre el gen del más fuerte o la gente porque luego ricoberto tiene eso sí ricoberto la lía pero es un hombre que siempre sobrevive ha estado en yo qué sé en bosques nevados muerto de miedo allí muerto de frío ha estado en selvas tropicales con mosquitos gigantes con dinosaurios ha estado en unos en unos desiertos con zombies que le perseguían de día de noche ferales el tío le ha atacado un reino toro y lo lanzó por los aires se lo cargó el tío ha pasado aventuras de mil millones de aventuras vamos ya os puedo hago mini resumen incluso ha estado en el espacio luchando contra robó ha estado en el espacio e intentando sobrevivir un planeta prácticamente acuático tuvo que aprender a bucear la nea le costó un montón pero además le costó al principio morir más de una vez bueno morir sufrir de la manera que sufre con lo de la nea pero luego no ya se hizo los pulmones y fue descubriendo tecnología y vamos este hombre le ha pasado de todo yo lo digo y más cosas que le van a pasar porque le tienen que pasar en bosque bosque perdió con caníbales y con y con mutantes que quiso era aterrador yo me acuerdo el primer día que entró en ese bosque estoy hablando el bosque de de forest que entró allí ricoberto ese hombre casi le da un infarto cuando se metió allí en el bosque aquí y empezó a haber uno unos bichos que lo observaban que él no sabía lo que esas cosas hay que verla pero todavía le tienen que pasar muchas cosas de ese estilo pero es un mini resumen de lo que le pasa a rigoberto es flipante de verdad este hombre y es lo que digo igual que normalmente pues el hendel más fuerte se va pues igual el hendel más fuerte va pasando de generación tras generación familiares y tal pero rigoberto ahí está y su familia no y ellos tienen esa supervivencia extrema que ellos sobreviven a lo que sea eso sí pero pero tienen que meter la pata la tienen que lidar ellos les encanta experimentar les encanta liarla la lian parda ya lo digo entonces no quiero alargar mucho más el vídeo simplemente eso nada más que tenéis que suscribiros y una vez suscritos pues de verdad que ahí estará la cosa yo lo que os digo ya somos en la familia casi 500 y de verdad todo el que se suscriba bienvenido a la familia yo creo que hay sitio para todos se pueden suscribir sin problemas y de verdad daros las gracias tanto a los casi 500 que soy ya que somos ya en la familia más los que ahí estáis por venir de verdad que aquí os acogeremos como en vuestra casa luego yo soy una persona que siempre intento responder a los comentarios que me dejáis en el vídeo mientras que tenga tiempo yo no voy a tener problemas en contestar creo que respondo siempre y mientras que puedan lo haré y me gusta además por eso porque interaccionó con ustedes ustedes interaccionáis conmigo me recomendáis cosas yo os puedo aconsejar cosas me podéis preguntar yo resolver dudas incluso me podéis ayudar ustedes a mí porque muchas veces pues rigoberto es un poco novato en ese juego y ustedes le dais consejos pista la verdad que todo eso a mí me gusta no todo lo que sea además que admito críticas admito sugerencias todo lo que sea para ayudar al canal a crecer y que las familias crezcamos juntos de verdad a mí eso me viene bien me ayuda un montón y me gusta así que nada no tengo que decir más nada bienvenidos al canal y de verdad espero que no lo pasemos bien aquí en familia y nada un saludo y nos vemos por las aventuras y desventuras de mis personajes en los mundos de los videojuegos hasta luego gente